Música Vamos a rifarnos contra las aguilitas Voy a tener que sacar a los que están lesionados No sé si se actualizó el roster, hace ratito bajó una actualización No sé si ya se actualizó, pero vamos a tener que sacar a Mustard Y a Burred, y a ver a quién metemos Ah, ese Mustard, qué coraje Pero bueno, ya que Míralo La semana pasada juegazo y ya no lo vamos a poder tener, ni modo Listo, vamos a patear Vamos a empezar pateando A mí me gusta empezar pateando porque así cualquier cosa recibes en la segunda mitad Tienes chance de montar una ofensiva y sacar puntos por cualquier situación Ahí están los primeros reportes Gigante segunda gana Washington Yo no creo que eso pase, pero ahí están los reportes Esta parte de estas simulaciones del franchise me gusta, ¿no? Que hacen como esa onda real Pasan reportes y hay medio tiempo y todas estas cosas Devante Smith Hasta la yarda 26, desde ahí empezará el primer drive De las águilas con Jalen Hurts Que se vio muy bien esta primera semana Es Kaepernick ¿Qué? Kaepernick en el Madden Kaepernick en el Madden Tenía razón, J-D-P-A La vez pasada Kaepernick en el Madden Zaz Notición Les vamos a tener que parar al buen Cap ¡Qué hermoso! Dice Chiru, unos saludos Puedes decir Miami Dolphins San 49ers number one, porfa Gabón Mac Miami Dolphins San 49ers number one, porfa Saludos, Emma Pero se vio como un receptor muy bueno Yo pensé que solo servía para pases petallas Pues es que la temporada pasada lo utilizaron mucho como para correr, ¿no? Pero es muy buen receptor, mira Aparte el tiempo que le dieron a El tiempo que le dieron a A Lansguion bajo 17 A Garópolos, fue lo chido ¿Qué onda? ¿Qué ondita Alan? ¿Cómo andas? Ya andamos acá Qué bueno que te unes a la transmisión Tercera y pulgadas ¿No? ¿Cómo vivieron el juego del domingo? ¿Cómo lo viviste Alan? ¿Cómo te fue? ¿Ya fuiste al cardiólogo? ¿Ya te revisaron? ¡A dónde fútbol? ¡Agárrala! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Touchdown! Sí, muchas sobre reacciones Buenas tardes mis hermanos Niners ¡Frankuti! ¿Cómo estás hermanos? Saludos, bienvenido Sí, muchas sobre reacciones yo La verdad es que Híjole, antes lo que pasó Pues no, no Estaba cañón, mano La neta no sobre reaccionar Pero creo que ahorita ya estamos más tranquilos Ya es momento de empezar a ver a Filadelfia, ¿no? Ya mañana subo al canal 49 Analizando a las aguilitas Y se va a poner chido ese juego ¡Ya vamos ganando 7-0! Como tiene que ser Vamos a volver a aplastar Y los Niners estaban aplastando Pero bueno, ya Ya, ¿pa' qué digo? Bajo 17 Dice Yo vi que querían correr a Shanahan ¡Ja, ja, ja! Sí, hay gente que ya Ya quieren correr a Shanahan Y ya quieren correr a... O sea, juega bien Garópolo Y de todos modos lo quieren correr No, ya lo de Garópolo Creo que ya es personal en mucha banda Este... Pero sí, demasiado pánico Semana 1, ¿no? O sea, estuvo gacho Pero apenas empieza esto El tema preocupante Sí, son las lesiones Repito Creo que ahí sí está cañón Ay, miren Está Kaepernick Ya vieron que está Kaepernick Los que van llegando Está Kaepernick ahí Con las águilas No sé por qué lo metieron ¡Vientos, Frankuti! ¡Ah! Se suscribió en el nivel 1 Vientos, carnal Vientos Bienvenidos Sí, ya se pueden suscribir Ya se pueden suscribir ¿Cómo hace falta aquí? Bien, otra vez fútbol ¡Vas! ¡Agárrala! ¡Mosa! ¡Ah! A eso regresó Kaepernick A la NFL A fumblear balones Muchísimas gracias Frankuti con Niners Ya está activada la opción Ya se pueden suscribir Les recuerdo si tienen Amazon Prime Ahí pueden Vincular su cuenta Y apoyar a Canal 49 Es gratuito Si tienen Amazon Prime Y pagan Amazon Prime Pues es completamente gratuita La suscripción A este Canal 49 En Twitch Alan's guión bajo 17 Dice Afecto mucho la lesión de Beret Además de esos errores infantiles De Kittel y Samuel Para mí nada de qué preocuparse Cada año la semana 1 No se empieza tan demoledores Es correcto amigos Sí, creo que hay muchos equipos Que empiezan la semana 1 Y parecen que wow ¿No? Y luego se van desinflando Y hay otros que no empiezan tan fuertes Y cierran muy cañón Por eso dicen No importa cómo empiezas Importa cómo cierras Lo de Kittel Pues es algo atípico ¿No? Para que Kittel haga eso Está muy cañón Ay, tengo que sacar a Monster Déjenme lo saco Porque ya Ya lo tenemos fuera Toda la temporada Este Sí, la neta sí La neta sí Diecisiete Dice Ahí están de ejemplo Los Bills y Ravens Jaja Exacto, sí Se pensaba que iban a ganar Yo pensaba que los Bills Ganaban y los acereros Se la sacaron Y el de Ravens Estuvo Ese juego estuvo bien chido Si a nosotros se nos sale Casi el corazón No me quiero imaginar A los fans de los cuervos Y de los riders Estuvo muy cañón Pero sí Mira Coincido en que En que Dice Oye Pablo Pon el reto Gold 12 A jugar de quarterback Con gold Sí, ya voy a poner retos Miren, ya puse un reto De hecho No, si se juntan Mil quinientas monedas Aquí en canal cuarenta y nueve Que son monedas virtuales Para que por si no saben Pues ese no es dinero Son monedas que ustedes acumulan Por estar viendo aquí Mis transmisiones De las mil quinientas Ya me puse el reto De jugar un partido Solamente corriendo el balón Vamos a mandar a Sí, ahí está No, a Monster Hasta Hasta acá, man Receptores Sí, están bien La cerrada La tackle E-bajo man prime Dice Chiruno ahí te va otro beat Solo porque ganaron los nanes ¿Dónde es eso? A ver, espérenme tantito Voy a mandar un pequeño corte Espérenme, regreso Alans guión bajo diecisiete Dice Los Raiders X de X de Que partido tan loco Y viste a Stafford Dice Los Raiders Que partido tan loco Y vieron a Stafford Si en verdad Los Cardinals Me sorprendieron Aguántame tantito No, no, no Y viste al final Y viste al final Un año Y viste al final Aquí estamos Sí, aquí está un guamillo Lui, Lui ¿Ya? Dice Hola, saludos Tengo a mi asesor Este A todas estas ondas Ya, ahora sí Ahora sí, oye Pablo, el reto Los Titans no me lo esperaba yo tampoco Yo la neta tampoco me esperaba que los Titans Fueran a perder Este, me sorprendieron En mis Pablo Damos predicciones, no estaba Eso, y perdimos Y perdí, y no le atiné Gabón Mac Otro bit solo porque ganaron los Niners bien todos Se ve muy fuerte la división Ya quiero ver los divisionales para ver Si seremos contendientes Sí, amigo, sí, sí, está cañón Hola, Lui, Lui, hola, Lui, Lui ¿Cómo estás? Los Riders, partido tan loco Y viste a Stafford, sí, estuvo cañón Dice Chiruno, ¿cómo le fue a los gorilas de Wisconsin? Chiruno A los gorilas de Wisconsin Este Este A ver, déjenme verme Que ya estoy todo hecho bolas Déjenme cambiar a Jason Barrett Porque Jason Barrett Ya chafió Alans-17 Ya no va a jugar Dice El Brady 2.0 Perdió en su debut El Brady 2.0 Perdió en su debut No, Brady O cuál Brady Galiazzi 20-21 Dice Hola, amigo, buenas tardes Buenas tardes, Galiazzi Bajo 17 Ah, Mac Jones Mac Jones Jaja Sí, perdieron los Dolphys Les hicieron la manobra Y yo feliz Vamos, vamos, vamos Jala Touchdown A Laya Mitchell Y le ponen el 34 ¿No? Ahí les encargo Su Amaden Sus ajustes Y sus actualizaciones Pero bueno Laya Mitchell Ya notó Este Raiders Partidazo Sí, ya Mac Jones Hola, amigo Buenas tardes Galiazzi Sí, ya Galiazzi 20-21 El Brady 2.0 Dice Es su versión bizarra De Brady La neta, sí Pero he de decir Que no jugó mal Mac Jones No jugó nada mal Digo Los Delfines Pues sí La neta No lo vi mucho Platiqué con mi sobrino Que es muy Dolphin Y me dijo Que los linebackers Están perdidos ¿No? Que eso lo aprovechó Mucho Mac Jones Que no hay Como mucho linebackers En Miami Pero pues yo vi Las highlights Y la neta Es que sí vi Algo muy chido Dice No entiendo Los reportes De Kinlaw Puede regresar Mañana O no regresar Nunca Yo ya no sé Qué pasa con Kinlaw De veras Me encanija Que no Que no Que no Puedamos tener Un Un frontal De ahí en el centro Porque pues para Como nos corrieron Mal Dice Ya empezó Nuestro hospital Manchen Y la semana Uno Nos faltan Diecisiete Ahí les encargo Semana uno Y perdemos a nuestro Corredor Y a nuestro Esquinero titular No quiero pensar Qué va a pasar Después Pero esto ya Huele muy chato Ojalá No pase a mayores Neta Que ya me da miedo Cada uno Cada que se cae Uno Que se queda tirado Ahí ya no sé Qué va a pasar Galiasi Veinte Veintiuno Dice No podemos ser Normales Parece que no Carnal Parece que no Podemos ser Normales De ninguna forma Parece que Ya vamos a hacer Hospital forever Los Cowboys Si están mal Acabo de leer Que de Marquez Lawrence Queda fuera Indefinidamente Colin Suspendido Martin Con COVID Y Gayuk Fuera cinco Semanas ¿Cómo crees? 1911 Dice No podía creer Como nos corrían Por el centro Y son los leones Primero Alan Esas noticias No me las sabía Pues digo No sigo mucho A los vaqueros La verdad Pero está cañón Ah Y este Los pobrecitos Vaqueros No más bien Qué chido No es cierto No me gusta Que se lastimen Los jugadores Pero pues Los Cowboys Eh Frank Kuti No podía exhibir No Yo tampoco Yo decía Pues qué está pasando En el centro Pero pues si nos De entrada Nos hace falta Bogner Y sigo diciendo Que fue un error Dejar ir a DeForest Bogner Y ahí están Las consecuencias Killlow Me parece que no ha valido El pick Que fue Ya va a correr Kaepernick Me parece que no ha valido El pick Que costó El señor Yabon Killlow No juega Eh amigo Mira en parte Se crecieron Pero en parte También los dejamos crecer Yo pensaba Que Salah Era el que Traía la maldición De los lesionados Y pero pues Más bien Creo que también Se la llevó Porque este Está cañón Porque en los jed Son un hospital Dice Ese perro De cadena Gruesa Apenas pude llegar Ese perro Bienvenido Acá Al Twitch Aquí Aquí podemos platicar Más chido Cardal Con un montón De banda Aquí se pone Bien chido Ese perro Es el perro El tan mencionado Perro en Youtube 911 Dice Las lesiones Están afectando A todos Duro No solo A nosotros Pues la verdad Es que no sé El reporte De lesiones De toda la liga No La verdad Es que si Ahí si te fallo Me centro En los 49 Si la neta Está cañón Lo que nos está pasando Yo creo que Ya hay que llevar Al brujo mayor A la bahía Porque está Está gacho Alans Guión bajo 17 Dice También se lesionaron A Fit Papi Si Touchdown Dice Si a Fit Papi Si si supe También el de Ah pues es Fitzpatrick No el de Washington Si si Leí que Es que se lo echaron La cadera O no sé que fue Pero la bronca Es que por ejemplo Uy La bronca Es que Tampa Completito Seattle Completito Arizona Completito Dice De acuerdo Las lesiones Han afectado En general A la liga Pero a ver Perro Dime tú Dice Si de la cadera Jerry Judy una Torcedura De pie Es que yo quiero Que donde se lesionen Desde Tampa Y en Seattle Y en Arizona Díganme Quien se lesionó Ahí Cuéntenme E E Guión bajo Manprime Dice Sensebot 1 Y los Pads Se fueron a CHSM Alans Alans Guión bajo 17 Dice Tampa también Ya perdieron Por unas semanas A su secundaria Pero a quienes De su secundaria Dice Nadie todavía El perro 49 Guión bajo Dice Seattle También trae lesiones Uno de sus corredores Pero no es Chris Carson Mi perro Y ese es el que Estaría Más interesante Creo que es este Rashad Penny Ese casi no No lo meten Como vieron a Garoppolo Cuéntenme Yo la neta Lo vi jugando Muy chido ¿No? Dice Arizona No tarda en salir Jot ¿A poco jugó JJ Watt? Ni siquiera jugó Dice Si porque nadie Se lesiona En nuestra división Nuestros mugrosos Compañeros Gabón Mack Corre ¿Por qué meten A Moster Si ya lo saqué? Que se lesione Wilson Y ya tenemos Ganada la división La neta El perro 49 Guión bajo Dice Y de Tampa Uno de sus esquineros Titulares Se dislocó El podo Bien Pues entonces Bueno mira Dice Fue muy bueno Garoppolo Si jugó muy chido Garoppolo La neta De Tampa ¿Pero qué esquinero Mi perro? ¿Quién fue el que se Dislocó el codo De los esquineros De Tampa? Garoppolo jugó muy chido A mí me gustó Mucho como jugó Garoppolo La neta Dice Chiruno Diosito No quiere Que se lesionen Pues debería De querer Porque es el equipo De Dios Los 49 Todos sabemos Que Jesús Le va a los Niners Corre Corre Pásenme Dice Lance Debió jugar Más Yo la neta No lo hubiera Metido a Lance Mucho O sea Creo que con la notación Estaba chido Pero ya me voy a pelear Aquí con el perro Entonces mejor Si Garoppolo Fue de lo mejor Si sigue así Va a valer Una primera ronda Así es amigo Dice Para el cuarto periodo Alans Guión Bajo 17 Dice Si jugó Pero los reflectores Los llevó Jones Por sus 5 sacks Los reflejos Los llevó Jones Por si No Chandler Jones Jugó bestial Dos tacleadas Atrás 5 o 6 Capturas No sé Tuvo cañón Dice Swift Raje 1 Y que onda Con Trevor Lorenz Como viste Trevor Lorenz Pues creo que Pues no Ahorita no se le va a ver mucho O sea Yo creo que el equipo Pues no No le ayuda Absolutamente Nada al señor Lorenz Mi chavo Entonces Vamos a tardar En ver a Lorenz Hacer algo chido ¿Cómo ves los Interferencia? De Omodri Lenore me gusta Creo que Ahí va Planeta 55 snaps Lo atacaron 4 veces Solamente le completaron Un pase Para 3 yardas Ahí va No nos podemos Volar la barda No O sea Creo que de repente Pues lo van a atacar más Y ya cubrir a Andre Hop Y si receptores Más cañones Va a estar perro Este Ambry Thomas No me gusta No me ha estado gustando Tanto Dice No Ah Shane Murphy Fue el que se deslocó Entonces Si Si le va a pegar Galicia 2021 Dice Y las nuevas Contrataciones Gabón Mack Dice No me gustó nada El meter al lance Para correr Solo se perdía Yardas Y pues se hizo muy obvio Que cuando metían al lance Iban a correr Yo coincido Gabón Las nuevas contrataciones Pues este Kirkpatrick La neta Si te digo que si Que lo conozco Te mentiría No 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 lo ubico Este En corredor de leones Vi algunas highlights Por ahí Pues ojalá Mi chavo Dice James Winston MVP Ja 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 Ya de plano No A mi tampoco me gustó Que metieran al lance A correr Creo que se pudo haber ahorrado Eso Shanahan Pero este Pues bueno Vamos a ver Vamos a ver El perro tiene un punto Muy válido También Que es que a lo mejor Pues lo va a soltar Poco a poco Dice Carson Wentz Gold Ja 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 Si Sobre todo Los Colts No que se Yo 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 esperaba también Que los Colts Fueran a jugar chido Y Así que no tengo esperanzas De que le vayan a hacer algo A Sierra La neta Alans Guión bajo 17 Dice Si hoy termina la liga Los Texans Son Sid 1 En la americana XD XD El perro 49 Guión bajo Dice Yo digo que semana 1 Fue un espejismo Muchos equipos Jugaron como si No hubiera un mañana Y ya para semana 5 Ya no habrá Esos resultados Cerrados Galeazzi 2021 Dice Lo interesante Va a ser los ajustes Que hagan a la defensiva Pues si perro Tu sabes que Que mas o menos Pensamos parecido De repente Tenemos ahí Nuestras discrepancias Pero si Yo estoy de acuerdo Semana 1 Es este Ah gracias Lului Gracias Lulia Suscrita A canal 49 Desde Amazon Prime Ya saben que si en Amazon Prime Se pueden suscribir Gratuitamente Dice Con Miners Lului Si a ver Perro Primero perro Si La semana 1 Siempre es un espejismo No estábamos hablando Hace rato de eso Si semana 1 A veces los equipos Que se ven bien cañones Terminan jugando del nabo Y viceversa San Francisco Creo que jugó a medio gas Precisamente El jugar a medio gas Fue lo que hizo Que pues al final Los leones No sé Que pasó Errores ahí Con jugadas Atípicas Etcétera Etcétera Si yo también quiero ver Ya semana 5 6 A ver que show Quienes son los de adeberas Y sobre todo en noviembre Creo que en noviembre Es el reto Que más La interesante Va a ser a los jueces Que hagan a la defensiva La defensa jugó mal Ya mañana les daré los números Tuvo cañón Pues todo está Que Este ¿A dónde? Que este Murray Que Murray Pues no Empiece a crecer Porque pues está bien Digo los cardenales Así empiezan las temporadas Y luego se empiezan A desinflar bien gacho Entonces pues yo creo que Son una incógnita Los cards ¿No? Conforme pueden ser Gallos Conforme no Dice Los packers Sufrieron por su línea Ofensiva Pienso que ese se ganara Ya que estará Bossa y Ford Sanos Yo espero que sí Pues Bossa y Ford Se vieron bien Por ahí salió Que Bossa Tuvo como dolor En la espalda Pues Por su partido Pero pues nada De que preocuparse Es la mejor división La de los 49 Yard Si no Todos los equipos Dieron cátedra De poderío Creo que todos los equipos Demostraron que van Por la división Frankuti Y me atrevería a decir Que de la división Me sorprendió En verdad Ver a Warner Fallar Tacleadas Y perder Coberturas Es raro Verlo jugar Así E guión Bajo Mamrime Dice Chiruno Quien es su equipo De la LFA De México Banda Gabón Mac Dice Ya para la semana Ocho Se ven los contendientes A post temporada Es correcto Alans Guión Bajo 17 Nada También Seatles Siempre Inicia Brutal Y terminan Decepcionando Por eso Digo Que Wilson Es el MVP De Septiembre Vamos a ver Tantito Pausa Para contestarle A todos Primero En algún momento Va a caer Cardenales Y yo también Creo que sí Puede ser Que se vayan Desinflando Todo depende De Kyler Murray Los Packers Sufrieron Por su línea Ofensiva Pues es que Aaron Rogers En lugar De ponerle Armas Le siguen Quitando Y pues ahí Está sufriendo Yo siento Que también Él ya no Tiene muchas Ganas De jugar Dice Los Rams Están perros Este año Quién sabe Si los Tengamos De chavos La mejor División La de los 49 Si te digo Todos Yo creo Que inclusive De esa división Podría salir El representante De la nacional Al Super Bowl La neta Así como Se vieron Semana Uno Y Me sorprendió Ver a Warner Fallar Sí Warner No estuvo Tan fino Como uno Esperado Pero semana Uno Todos Tranquilos Equipo De la LFA De México A mí me gustan Los mayas Ya para la semana Ocho Se ve Sí Yo creo Que sí Entre semana Seis Semana Ocho Se va a ver Quienes son Los de adeveras Salen Siempre inicia Brutal Y terminan Decepcionando Por eso Digo que Wilson Es el MVP De septiembre Wilson juega Muy bien Septiembre Parte de octubre Y como que Noviembre Algo le pasa Diciembre Cierra al final Pero ya luego No les alcanza Y en enero Ni se diga Están fríos Todavía Gabón Mac Sí Dice Ya que ayer Se venga A los Niners Acá en la bahía Lo queremos Estaría bien chido No se armó Los Rams Están perros Este año Quién sabe Si tengamos De chavos Y va a estar Cañón Los Rams Con Matthew Stafford Creo que sí Mejoran Pero que no Panda el cúnico Están fríos Todavía Sí Todos Todavía Están muy fríos Yo sé Que Roger Se venga A los Niners Y ha estado Bien chido Pero no Eso Eso ya no se dio Y dudo mucho Que se vaya a dar Sobre todo Porque Garópolo Está jugando bien Insisto Creo que Garópolo Con la protección Que le dieron No encontró bien A Divo Samuel Muy buenos números George Hill Destacó O sea En general Creo que se vio bien Jimmy Garópolo Y no veo la necesidad De buscar un trade Ahorita en este momento Estaría bien chido Que fuera el regreso Del año Jimmy Garópolo Creo que tiene Tiene con qué Ah ya se me lastimió ¿Quién? D Ford Sácatelas Ah no César Zahir Va a entrar D Ford Perdón Chí Casi me lo interesé A tan Están perras las aguilitas Ya se me están poniendo perros Jala 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 Vamos Vámonos Jugadas en serie Jugadas en serie El perro 49 Guión bajo Dice La ofensiva Fue una máquina V8 Super cargada Frank anxiety 911 Dice ¿Qué opinan de la declaración de Shanehan sobre Ayoyuk? Galeazi 2021 Dice Y Monster dio tristeza y Beret Gabón Mack Dice Necesitamos secundaria urgente la defensiva y los Ninevakers jugaron regular pero son jugadores de renombre que solo necesitan agarrar ritmo Alance-Vac17 Dice Viste que Islater dominó a la linea defensiva de Washington Tuvieron que cambiar a Young de lado La ofensiva fue una máquina La ofensiva se vio muy bien pero me gustó Ya al final la aflojaron, tenían que haber sido más matones La declaración de Shanehan sobre Ayoyuk está cañón Yo creo que tiene que haber disciplina ahí No va a ser Dios tristeza y Beret sí mucha, sobre todo Beret No va a secundaria urgente la defensiva y los Ninevakers jugaron regular Pero sí, vamos, vamos arrancando poco a poco Y aún así a medio gas jugaron chido Viste que Islater dominó la línea defensiva de Washington Tuvieron que cambiar a Young de lado Galeazi 2021 Dice No vi pero Las águilas nos la deben del año pasado Sí, las águilas nos la deben Definitivamente Dice De acuerdo con Alan Islater fue una bestialidad Ese era mi gallo en vez de lance Gabón Mack Dice ¿Qué onda con esa defensiva de águilas? Jajaj no juegan así Pues yo entiendo qué está pasando ¡Ah! Le pegaron al coreback Vientos, otras 15 yardas ¿Qué pasó con Ayoyuk? Pues algo sacó Shanahan de que no Pues que no era físico Era más una onda como de Rendimiento, algo así entendí Entonces pues Creo que no se Creo que no se ha disciplinado el muchachón ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, jala, jala! ¡Touchdown! ¡Jala, jala, jala! Me acuerdo con Alan Slater Fue una bestialidad Ese era mi gallo en vez de lance Mi lance y Rashawn Slater Lo hablamos, perro Yo no veía la necesidad de movernos Por un coreback, ¿no? Desde el principio Llegó lance Pero Rashawn Slater Era nuestro guardia derecho Que Bronskill no lo hizo tan mal, ¿eh? Si te pones a ver el juego Ya viendo la repetición Bronskill jugó bien Entonces, pues bueno Esperemos que así siga Pero Rashawn Slater Si hubiera cambiado Ya van dos que dejamos ir El año pasado A Tristan Wirth Y este año a Rashawn Slater Ahí les encargo Frankuti 911 Dice Lo que yo entendí Es que quería ser el WR1 Solo porque sí Y le dijo que si lo quería Se lo ganará Pues sí, ¿cómo se lo va a ganar? O sea, no sabía eso Pero pues si fue eso ¿Cómo se lo quiere ganar mi Frankuti? Si tira balones en pretemporada Pues así no se gana uno Una titularidad Dice No puedo creer que Kitten y Samuel Fallaran en momentos clave El perro 49 Yo tampoco amigo Pero son humanos Como no Todas las apresuradas de Cube Fueron por el lado derecho Perro Galiazzi 2021 Dice Son humanos Son humanos Exacto Pero fueron pocas Mi perro O sea, tampoco fue como el año pasado Que de plano En todas le llegaban Yo sí vi mejora Digo No lo estoy comparando con Rashawn Slater Ni con Trent Williams Ni con ninguno de esos Pero Me parece que lo hizo bien O sea, no jugó tan peor Dice Viva México Viva México Ya están listos ¿O qué? ¿Qué van a cenar? ¿Qué van a chupar? Dice Viste que Yemar Chase Ya cayó bocas Jaja Gabón Yemar Chase Sí Dice Bueno, sé que es difícil Pero sería bueno Este es el último año De Rayers Ya no tiene ganas De jugar en Green Bay Y regresar a California El lugar donde nació Y creció Y al equipo que apoyó de niño Eso le daría una motivación Y sería muy bueno Verlo en San Francisco Sí, amigo Galiazzi 2021 No es mala idea Pero Empezamos con el pie derecho Sí, amigo Nos ganamos La victoria era lo importante ¿No? Lo importante era ganar Medio tiempo El perro 49 guión bajo Dice De acuerdo en que Fueron pocas Pero con Slater Sería una muralla Impenetrable En nuestra línea ofensiva Galiazzi 2021 Dice Todos los equipos Vienen fuertes Sí Sí, perro Pues sí Es lo que te digo O sea Pues no Ni lo vamos a comparar Con los dos que te mencioné Con Wears Y con Slater Que se vio muy bien Pero ahí va Todos los equipos Vienen fuertes Sí Van perdiendo los pads Van perdiendo los pads Perdieron el primero Empezamos con el pie derecho Sí Bueno Lo que decías De lo de Aaron Rodgers Mi querido Gabo Sí Pues mira A mí me hubiera gustado mucho Que Rodgers llegara a la bahía Yo pensaba que este Podría ser un año Pero pues no Mucha lana ahí Hernán Elaya Michel Pues mira Muy buena actuación De alguna forma histórica Me parece un caso similar El de Sermen No es mejor Ni que Michel Ni Hastie Sí 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 100 yardas En un juego inaugural Entonces Elaya Michel Ya entra En la historia De la NFL En su primer partido Buena actuación Pero también creo Que tiene mucho que ver Pues es el sistema Los huecazos Que abre la línea ofensiva Si estaba viendo yo fotos Son avenidas ¿No? Entonces Pues el chavo Las explotó perfecto Entonces Pero me gusta Pues al menos que Ya no Con que no se lesione Todo está perfecto Casi similar El de Sermen No es mejor Ni que Michel Ni Seisty Pues es que Sermen Ya declaró Shanahan ¿No? Que no lo equipó Precisamente Porque pues no No le llenó el ojo En la pretemporada Son los cardenales La temporada pasada Daban unos partidazos Como el primero Con Seatle O el partido Con Bills Pero al siguiente día Jugaban de la riata Como el de Patriotas O cuando los dejamos Fuera de playoffs Con puro suplente Es que a Kyler Murray Le van ajustando Conforme va pasando La temporada Y Pues se empiezan a ver Un poco creo yo Sus tendencias Durante el año Y ya en las últimas Semanas Es bien complicado Que pueda hacer algo Si pero si Creo que los cardenales Tienen ese Problemón Que se les va Desinflando Kyler Murray Y se les desinfla Kyler Murray Y se acabaron Los cardenales Vamos Corte Vámonos Primer 10 Fernan Go Niners Bien tus hermano Bien tus Gracias por la suscripción Ya puedes utilizar Los emoticonos Go Niners Alans Pero pues hay que comer Hay que chambear Esto Pues no Todavía ¡Ah! ¡Ch! Todavía Ya me desconcentraste Perro Frankuti 911 Mañana a las 10 y media Bro Dice Está padre El canal 49 Gracias Galia Si si yo Me podría aventar Ahí 30 horas Hablando de los 49 Pero luego Si también Está cañón ¿No? La banda Alguna vez Hice uno Como de O a casi 40 minutos Y alguien me dijo No Ya fue mucho tiempo Dice Hola ¡Chin! ¡Ah! Ya llegó Palomitas ¿Cómo estás brother? Se ocupan para monetizar En Twitch Y pagan bien Pues más que seguidores Necesito tener 75 Gente Viendo mis streamings Constantes Para que Twitch Pues empiece como a Aflojar una lana Entonces pues ahorita Apenas tenemos que 63 Sus seguidores ¿No? Ya dos Dos suscritos Suscríbanse al canal Suscríbanse Ya ya pueden utilizar El emoticón Que utilizó el buen Hernán Frankuti Ahí aparece con su insignia También Este Pues ahí está Ustedes Ustedes échenle Ya están las donaciones ¿No? También quien quiera apoyar Ya anda ahí El botón de donaciones Abajito donde está la moneda Por ahí se pueden ir metiendo Y ahí está El botón de donaciones Quien quiera Apoyar Para que haga yo Mis dos horas de streaming Y mis dos horas de Todo ¿No? Y ya no tenga que estar Trabajando Me van a hacer las águilas Lo mismo de los leones ¿Eh? Se me están poniendo bien Perros Hasta ahí ¿Cuántos seguidores Se ocupan allá? Chingo ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer eso? Estaba ahí el esquinero Un guión bajo poco guión Bajo de guión Bajo palomitas Dice F F En ahí abajito de chat Está el El icono de moneritas ¿Qué dices Pablo? Un Niners versus Pats Con leyendas Pero los Pats ¿Qué leyendas tienen? ¡Ja, ja, ja, ja! No es cierto Tienen a sus A sus Todos Tomenan por ahí algunos Va a estar complicado Detener a Hallen Heard Pues es que Jalen Heard Ni siquiera está jugando Bro Entonces Frenar a alguien Que no juega A esta cañón Ojalá pudiera regresar Pero Yo ya perdí Toda fe y esperanza En el señor Jalen Heard Porque pues no Creo que debería ser Heard Su apellido Y no Heard La pasa Lesionado Caperdy Me está dando un juegazo Y eso ya me está Desesperando Así que ahorita Tengo que aplicar Richie James También anda Lesionado Es que híjole Bueno ya ¿Para qué digo? ¡Ah no! ¡No! ¡No! Galeazzi 20-21 Dice Mejor que traigan A Webster Pues es que no lo tenían Que haber dejado En ese no fue fútbol Ya había caído Dice En Twitter Leí que los Niners Están utilizando Alance simulando Que es Herzl De Eagles Puede ser Puede ser Dice F La van a revisar Sí Ya había caído Ya había caído Estoy seguro Que ya había caído Me la quiere aplicar El Madden Vean Ahí está Rodilla al suelo No No pero mira Rodilla al suelo Eso no es fumble Ah sí Pues se vio bien Mira Ya Vamos a ver Ya ven No fue fumble Pero me están jugando Muy bien Las Águilas Y esto va a requerir Más concentration De mi parte Muy bien Muy buena Divo Samuel Jugó bestial Creo que dio un juegazo Ese fumble No va a manchar Su buena actuación Que hizo Me gustó mucho Divo Samuel Creo que es El Divo Samuel Que yo quiero ver No quiero verlo corriendo Quiero verlo atrapando Pases Zelaya Mitchell Zelaya Mitchell Frente Vámonos Jala Eso Hice overreaction Perdón Me refería a Jalen Hurts Sí Pues es que el coreback De las Águilas Se vio bien ¿No? También los Los halcones negros Es que los halcones negros Empiezan jugando basura Siempre Y sus últimas Tres semanas Juegan Como si fueran Equipo de playoffs Un guión bajo poco Guión bajo de guión Bajo palomitas Dice ¿Qué te pareció El Mitchell? Me gustó Cumplió amigo O sea Al final Pues O sea Así el sistema De Shanahan Está chido Como digo Gracias al sistema Más que Prácticamente Cualquier corredor Se puede ver bien Pero Pues también No más es que te metan Y ya También tienes que hacer Lo tuyo ¿No? Y me parece que lo hizo bien Me gustó Cómo jugó La valla Mitchell Al menos no se arrugó Y explotó bien En los huecos El perro 49 Guión bajo Dice Órale perro Ya te andas confiando Como Shanehan Sí Dice A Kittel No lo podían tumbar Kittel es un monstruo Amigo Dice Las lesiones serán Problema de los jugadores O de los preparadores físicos Ya no sé Mano Mira perro Pues sí Me estoy confiando Pero pues es que Estoy acá Y estoy allá Y Dice No crees que ya es momento De dejar ir a Mostert Yo creo que ya se O sea sí Luego dicen A Kittel no lo podían tumbar No A Kittel no lo pueden tumbar Nunca A Kittel no lo pueden tumbar Nunca Jamás Las lesiones serán Problema de los jugadores O de los preparadores físicos No lo sé Dice No intentes Los TAS No funcionan Desde hace años En el Madden Ok Ahí está vivo Bien RPO Dice Las lesiones serán Un problema De los jugadores O preparadores físicos Nah Yo creo que son los preparadores físicos Bro Ya son muchas Muchos lesionados Que pena lo de Mostert Pensé que explotaría Esta temporada Yo también amigo De haber sabido Ni lo meto en mi canción ¿No? De a los dos que menciona Mostert y a Sermon Pues de los dos Nos hace uno Entonces pues no Del nabo Un guión bajo Poco guión Bajo de guión Bajo palomitas Dice Eso anuncio Gabón Mac Dice XD Dámonos ¡Ay! Casi El perro 49 Guión bajo Dice Tienes alineado A Scherfield Creo que no Ahorita lo meto Pero Es que luego los meto Y de todos No me los Vamos a meterlo Pero vamos a meter Vamos a meter a Scherfield Es más Vamos a montar Con Scherfield ¿Qué te parece? Vamos a ver Los receptores A ver Samuel Ayuk Vamos a sacar a Ayuk Y vamos a meter a Scherfield D2 Ahí está Que conste que lo estoy metiendo Vamos a meter a Ayuk D3 Ahí están Samuel Scherfield Y Ayuk Me gustó Scherfield Me gustó como jugó La verdad Creo que lo hizo bastante Bastante chido Pero bueno Ahí está Scherfield No puede ser Lo defendieron bien Frankuti 911 Dice Se va a enojar a Ayuk Si pones a Scherfield Ja 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 Medio diva el señor Dice Si no se pone abusado A Ayuk Scherfield Le puede ganar El lugar De segundo receptor Definitivamente No puede ser Dice La esposa de Monster Salió a decir Que su esposo Está recibiendo Demasiados mensajitos De odio Y que debería matarse Y el hombre De cristal Ah Shanahan Se la quiere jugar Si Pues la esposa De Ayuk De Monster Pues si No Pues es que ha pasado Todas las de Cain El señor Está touchdown Touchdown Como no En cuarta Imagínense Monster De pasarte por 6 equipos De romperse el brazo De lastimarse Las rodillas Y ahorita otra vez Pues es una tragedia Pero pues Si lo vemos fríamente Uno que culpa tiene Lo cuidamos mucho La pretemporada Básicamente No jugó Y en el primer partido Se nos truena Sabemos que son humanos Pero pues como equipo Hay molestia Ayuk se va a enojar Si pongo a Sheffield Pues si Pero que se lo gane Como dijo Shanahan Hernán Si no se pone abusado Ayuk Sheffield Si Yo creo que si Sheffield Sheffield ha estado mostrando Que tiene con que Ya se llevó Otra vez touchdown Creo que en todos los juegos De la temporada Ha notado Entonces O de la pretemporada Dice Y lo anotó Monster Ja 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 Y lo saqué Ustedes vieron que saqué a Monster Pero anotó Esto ya son las ironías De la vida Dice Los deportistas Deben estar acostumbrados A recibir el hat Y definitivamente Solo que luego Las esposas Los familiares Y todos estos Son un poquito más chillones Entonces pues Ahí es donde está La bronca Fomol Como no está Eso si fue Fomol Y la recupera De Forth Ja ja Y Buffalo Le está ganando A Miami 21 a 14 Alguien tiene el Madden 22 Retenmen Quiero jugar Con otra Alguien No sé si alguien Ya me mandó Y solicitud Nadie Echarnos unos juegos Estaría chido Caer en alazos En Play 4 Alans Guión Bajo 17 Dice Como vi en Twitter Que tan mediocre Tiene que ser la vida De esas personas Que se toman Tan en serio Y personal Un deporte XD XD El perro 49 Guión Bajo Dice Si Le están dando Mucho hat a Monster Tipos Y está gacho Para el jugador Si Y anda así Dice Yo lo tengo Pero soy de PC No Está cañón No podemos jugar Ya Ya investigué Creo que no es Multiplataforma Esta cosa Bien Twitter Que tan mediocre Tiene que ser la vida De esas personas Que se toman Tan en serio Y personal Pues tendríamos que empezar Por los jugadores Porque de eso viven Y si vivir De esto No es tomarse En serio Y personal Un deporte Pues no sé Que es Lleva a Monster Uy Y acá no lo lesionan Están dando mucho hate A Monster Si tampoco es para tanto Creo que de repente La afición se mancha O sea Si está chido Criticar Está chido decir Chale Pero ya No También Hay que dejarlos En paz tantito Me salvé Alance Guión Bajo 17 Dice El tweet Se refiere Más A los fans Tóxicos Hay muchos Así Touchdown Richie James Touchdown A Couchar Yo no quiero Que se me lesione Dice Lo voy a comprar El 22 Solo para jugar Contigo En esta semana Ya estás Frank Uti Venga mi Frank Cómpralo Y nos echamos Unos juegos Estaría chido Mejor que traigan A Gord Yo quisiera Ver a Gord No estoy de acuerdo Que Está casi imposible Que venga Está desempleado Es una tristeza Pero al menos A que Corra un Snap Para que se retire Como Niner Si estaría bien chido Chicago ganándole A A Cincinnati El perro 49 Guión Bajo Dice No se puede Multiplataforma No se mi perro Mira Dijeron que Alguien me dijo Que si Y luego me dijeron Que no La neta es que No lo he intentado No he probado No he buscado Como Pero este Pero vamos a ver Si se puede Búscame Estoy como C49 Oficial C de casa 49 Número 49 Oficial Así estoy Si me encuentras Jugamos ¿A dónde? ¿A dónde? Gabón Mac Dice ¿Qué le pasó A King Laguat Si no juega Como se espera Habrá sido un error Seleccionarlo Yo todavía Quiero pensar Que no es un error Pero Dice Perdieron todos Los cube Novatos Excepto Lance Está bien Cobijado El muchacho Ese es el punto El perro 49 Guión bajo Dice Yo digo Que si Porque el juego No es exclusivo De una consola Pues va perro A ver Búscale Y ahorita Si puedes Y si andas Por ahí En tu casa Jugamos Dice ¿Qué pasó? Es lo que te digo King Low Pues yo espero Sigo esperando Y sigo esperando Y sigo esperando A ver a ese King Low Ese monstruo Y esa bestia Que todos dicen Que es King Low Y nomás no Ojalá que sí Eh Sí Pues ese es el punto De lanza amigo Está bien cobijado Y creo que De eso se trata De irlo cuidando De irlo llevando Poco a poco Hasta que ya Este listo el muchacho Para tomar las riendas De esto A ver perro Sí Búscale Búscale Si se puede Multiplataforma Pues avísenme Y órale El perro 49 Guión bajo Dice Todos los QBS Novatos Perdieron Porque los aventaron Al matadero Con lance Ahí Debe de haber Paciencia Así es amigo Así es perro Estamos en el mismo En la misma sintonía Y tú lo sabes Creo que Gabón Mack Lo de lance Tiene que ir poco a poco Pudimos seleccionar A C de Lamb Y con Samuel No tendrían nada Que envidiarle A Metcalf Ahí está Bien Harry Garmstead Híjole Lo que hubiera sido Eso Pero bueno Se desperdició Ese draft Horrible Yo pensaba Que era así De Lamb O Jerry Judy Tristan Wirfs No mínimo Y se llegó Jabón Kinlow Nada Bien la defensa Frankuti 911 Dice Detesto Los cruzados Que se sacan Los QB En el Madden Yo también amigo Esos pases De como 70 yardas De pura brazo Y brincando Hacia atrás Pero que tal Esa vuelta Acá 360 De Emanuel Mosley Números flojitos Verdad Pero Lo importante Es ganar Vamos a ver 20 segunditos Yo todavía Quiero hacer daño A ver Si puedo hacer algo Ya lo veo Muy difícil Menos con 14 segundos Pero Lo voy a intentar Frankuti 911 Si en afuera Dice Hambre y Tomas Me parece El nuevo Witterpon Si eh Pareciera Vamos a darle chance Dice Cede Y Lambe Está soltando Muchos balones Perro Se acabó Cede Lambe Está soltando Muchos balones Pues si pero A mi si me hubiera gustado Acá Yo si le vi Muchas No digo que si Fíjate que no me gusta Decir Lambe Es que ya vi Que se arruga Mucho Al trancaso A buscar el balón Pero bueno Ojalá que Ya se ponga las pilas Acaba la simulación Del juego de la semana Ganamos 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 señores Me despido De youtube Me despido De youtube En la simulación Ya saben que Nos vemos Mañana Para apoyar A los niners Con todo El lunes El podcast Para hablar De lo que fue Todo el partido Contra las aguilitas Siganme redes sociales Y Únanse Y suscríbanse Al canal Vuelvanse Miembros Nos vemos En la siguiente Go niners Go niners